y es una corona que vale 2 dólares 2 dólares 3 dólares 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 9 9 10 10 10 11 11 15 15 12 13 15 15 16 16 17 16 17 y en las y y Y se quedó con cada uno El Wainer en el billete No estoy seguro Pero sé que tenía una Que era amarilla Ah esta nueva Esta es una rincuenta Si A ver que es una rincuenta Porque esta es una barra Si la gente esta de bien Y esta de bien Y esta de bien Y esta de bien Si mira Si esta de bien Como va a hacer Yo me voy a preguntar A la gente El presidente Y esto es el corona Y esta de bien Y esta de bien Y a veces Me jala duro Me va a tomar catacón Ahí Ahí Hay un paso Ahí Es una rincuenta Es una rincuenta Esta de bien Para el que es una rincuenta Para el que es una rincuenta Para el que es una rincuenta Y la rincuenta Es una rincuenta Una rincuenta Y eso me refirmo a la rincuenta Y es una rincuenta Y él me dijo Es una rincuenta Y él me dijo Y yo le dije Y yo le dije Y voy a comer 10 dólares Y yo le dije Y es un problema Y yo le dije Y yo le dije Oye, si le viene bien Me proponieron un poco aquí a mí me queda igual Toma puro con miel Puro con miel ¿No fue? ¿Se le la dola? ¿Se le la dola? ¿Se le la dola? Yo no tengo el cojito Yo te voy a pasar a pedir que ahora No te voy a pasar a pedir que ahora No te voy a pasar a pedir que ahora No te voy a pasar a pedir ¿Si le pasa con mis amigos? ¿Si? El cojito No, esto tiene mi corte metropotón y tiene esta huella, es como estilo limón y saben así. La gente se piensa que por el nombre este es Green Tea lo que tiene, pero no tiene Green Tea. ¿Qué se llama Green Tea? Sí, pero no tiene nada de Green Tea, pero que tiene el color. Pegan, pegan. En la que, en la barra de la esquina, aquella es de Eddie también. ¿Qué tipo es Tolibán? Ustedes son los dominicanos, yo lo conocí. Antes era los dominicanos. Sí, era de un gran amigo. ¿Es Riquillo? No, este es Riquillo. Sí, es Riquillo. Ah, ¿qué significa eso? Antes, antes. Antes. Cuando teníamos el villar. Sí, claro. Y ponían la música guionarta, que jugaban dominos por ahí con chavos. Sí, eso va a ser un ratito. Yo creo que la pandemia robó el video, ¿verdad? En Riquillo no, en Riquillo no, en Riquillo no, en Riquillo no. En Riquillo no, 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 en Riquillo no. Sí, esos tíos son los que no eran a la casa de Bacillo. No, pero tienen ahí. Si, hasta la casa de la mañana costaba... Que llegué aquí, llegué con un camion, ¿no? Estaba con la ménita. ¿No? O sea, que en la mañana costaba ahí que... Eh, estaba con la ménita ahí. Si, los andómicos allí, vivían. Después a veces se movían la mesa de guillaje, para que vara más espacio. Para... Vamos a ver con el Clamptio. Que el Lico Campello, tu te quedo más grande, amigo. No, 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 no. No, 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 no.